Serpiente en la oscura pradera, destellos de luces puras Filosofía matemática, tu sombra pierde la estructura Cuerdas vibran, grichan el aire y una melodía descarada Romance en los algoritmos, ecos de la noche pasada Cobra, danza en la frecuencia, diciendo sueños de claridad En un mundo de alteración, tu veneno trae la verdad Entre lo clásico y lo moderno, una sinfonía en destiempo Un acordeón enamorado, en un mundo tan incierto Cae la noche, marea creciente, orquesta de los astros Tu piel brilla en la penumbra, serpenteando entre los rastros Cobra, danza en la frecuencia, diciendo sueños de claridad En un mundo de alteración, tu veneno trae la verdad Cobra, danza en la frecuencia, diciendo sueños de claridad En un mundo de alteración, tu veneno trae la verdad Cobra, danza en la frecuencia, tu veneno trae la verdad Cobra, danza en la frecuencia, tu veneno trae la verdad